Muy buenas a todos, aquí mi Wely, mi Welyon, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver el mejor truco, la mejor estrategia o la mejor táctica, como queráis llamarlo, de la nueva operadora Finca, ¿vale? Esta operadora sabéis que va a salir el 6 de marzo para todos aquellos que tengáis el Season Pass y el 13 para los que no, o sea, para el resto del planeta, ¿vale? Bueno, decir antes de nada que esta operadora me parece la más fuerte, sin duda, que hay en el juego, o sea, me parece que está súper chetada y por ello quiero traer esta especie de táctica, de guía, de como queráis llamarlo, para que la uséis el día que salga de esta forma porque me parece lo más, lo más, vamos, lo más hardcore que hay en todo el juego, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar la táctica de nuestra querida Finca? Pues muy sencillo, vamos a convertir a Finca en una especie de mini-Ging y vosotros diréis, ¿cómo de mini-Ging? Pues Jing, esta operadora que tira las granadas cegadoras, que ella no se ciega con ellas, es decir, que ciega a los enemigos pero ella no se ciega a sí misma, pues vamos a hacer algo parecido con Finca, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer será buscar un poco donde hayan enemigos, ¿no? Que en este caso, pues, no los estoy encontrando porque están todos escondidos, vamos a ver si aquí hubiesen, ¿vale? Aquí tenemos a varios, o sea, que este sitio nos valdrá, vamos a matar al explosivo para que no nos moleste, lo único Vale, vamos a matarlo, una vez que lo hemos matado vamos a entrar por aquí, ¿vale? Y como veis, vamos a poner en práctica la táctica, ¿vale? Entonces, bueno, esos me dan un poco de igual ahora mismo, vamos a por estos Lo que haremos aquí será tirar la cegadora, nos cegaremos con ella, nos activaremos la habilidad y como veis, nosotros no estamos cegados, casi nada, vamos, nos hemos cegado, nada, un medio segundo y ellos, como veis, se han quedado cegadísimos, ¿vale? Y nosotros nos hemos quitado la ceguera con la habilidad De hecho, ahí viene un explosivo, vamos a volverlo a hacer, ya veréis Nos cegamos, aquí estaríamos bastante cegados, pero como la habilidad la tenemos puesta pues no se nota casi nada De hecho, vamos a ver si hay algún enemigo más por aquí Vale, por aquí viene, vamos a aprovechar, mirad Nos activamos la habilidad, ellos están completamente cegados, ahí lo veis Ellos están muy lejos, así que los ha cegado, pero nosotros no Con lo cual tenemos una especie de Jhin portátil, ¿vale? Una Jhin 2.0 y la verdad es que está súper mega fuerte esta táctica Vale, vamos a recargar las cegadoras, aunque nos queda únicamente un... Una granada cegadora, pero, digo, una habilidad, perdonad Pero bueno, no pasa nada, vamos a romper esto Vale, de hecho, vais a ver que si me ciego aquí ¿Veis? Me ciego muchísimo más que si no uso la habilidad O sea, que es que es, vamos a ver, parece súper cheto Y esto lo mejor de todo, chicos, lo mejor es que lo podéis hacer en equipo Porque Jhin, sabéis que... Uy, Jhin, perdón, a Finca Sabéis que le da el boost a todo el equipo Con lo cual, si entráis todos los del equipo, los cinco Tirando cegadoras, si entráis todos al punto y activáis la habilidad Ninguno quedará cegado, porque da igual que te ceden tus compañeros Porque te quitas la ceguera Y el equipo enemigo no va a ver absolutamente nada Con lo cual, está súper fuerte Lo voy a intentar hacer en partidas casual y en igualadas cuando salga Porque, de verdad, que creo que merece mucho la pena De hecho, vamos a buscar a un grupo de terroristas que hayan por aquí escondidos Y vamos a acabar con ellos Para que veáis, mirad, estos nos van a valer Vamos a tirar aquí la cegadona Nos cegamos Activamos la habilidad Nos quitamos la ceguera y Easy peasy ¿Qué me decís, chicos? Una completa salvajada de truco para mi parecer, ¿vale? Entonces, bueno, está muy, muy, muy guay De hecho, vamos a matarnos para seguir haciendo pruebas Porque, como veis, es muy útil y muy easy de usar Entonces, vamos a buscar por aquí a algún terrorista que nos mate Tú, mátame, por favor, que tenemos que reiniciar Así que nada, chicos Os lo recomiendo muchísimo Espero que os mola un montón también hacerlo y demás No creo que lo patchen Porque no creo que sea un fallo ni nada Simplemente es un truco, una táctica Que se puede hacer con este personaje Y creo que de cara a la salida del 6 de marzo Sí que podréis usarlo sin ningún tipo de problema Así que os animo muchísimo a utilizarlo, chicos Y sobre todo a usarlo en equipo Porque puede molar más Imaginad, yo qué sé, meted un termita con flash Creo que tiene flash, termite Meted a, inclusive, una jing Podéis meter una jing, inclusive, en el equipo Porque también funciona Y es que podéis hacer lo que queráis Con esta táctica Para sacar rehenes, para plantar bombas Está súper chetado, ¿vale? Y en caso de que hubiesen elas dentro del punto Con esta habilidad de finca También las, eh, no nos afectarán O sea, que es que es Es súper, súper, súper fuerte Así que nada, espero que os mola un montón Yo os digo, intentaré traer también Este mismo truco con, con Leon ¿Vale? Bueno, este no Otros trucos parecidos con Leon Para que los probéis también Cuando salgan los operadores Vale, hemos encontrado el rehen rápido Esto nos puede venir muy bien Así que vamos para allá Vamos a subir por aquí rápidamente Abrimos Matamos al, al que estaba ahí detrás del escudo Y ahora sí que sí Vamos a, eh, cuidado Mira, nos tiran la flash ellos Activamos la habilidad Y como veis No estamos nada cegados Bueno, estos no están cegados Pero como veis Está súper fuerte Vamos a coger al rehen y soltarlo Para Para que vengan los enemigos Vale, cuidado Vamos a ver Si viene Aún nos queda un poquito de Vamos a tirarla No Vale, nos quedamos ciegos Activamos la habilidad Bueno, hemos hecho ahí un wallbang mágico Y como veis Está súper, mega fuerte De hecho, podemos tirar otra cegadora más ¿Veis? Ahí queda cegado Y nosotros No estamos nada cegados Es que está Súper mega Pero es que es una Es que es un cheto, chicos Es un cheto de táctica Con lo cual Os recomiendo muchísimo Pero Usarla Pero vamos Del tirón Porque es lo mejor que he visto En tiempo Vale, vamos a buscar Algún paquetito de enemigos Para hacerles otra vez el lío Que lo veáis Ya veis que es muy fácil Es simplemente Coordinar un poco Los movimientos de La cegadora Y Y lo que viene a ser La habilidad Vale, vamos a ver Si hubiese alguien en trenes Mira, aquí dentro aquí tenemos a uno Y aquí dentro a ver cuántos hay Mira, aquí dentro tenemos a varios Para hacer la prueba, chicos Vamos para allá Vamos a cruzar por aquí Vale Rompemos aquí arriba Para no matarlos Ahí está Y una vez que estén rotos Además, si hay el hambre de espino Vais a ver que también Lo podemos Ahí atravessamos Y como veis Bueno, ahí mi precisión De águila Pero como veis Es que está Súper mega chetado De hecho, mira No saben ni dónde estamos Ya Una auténtica pasada, chicos Lo recomiendo Infinito Desde donde me han disparado Me han disparado desde ahí al fondo Pero bueno Os lo recomiendo Ya os digo Infinito Y vamos Espero que lo uséis Y que os rente un montón Mira cómo pasamos por el hambre de espino De rápido también O sea, que finca Ya os digo que está Súper, súper OP Así que nada Vamos a rescatar al pequeño rein Que tenemos aquí Al calvito Ven Ha crecido el pelo en esta temporada Hay que llevarse por ahí Y nada Así que Yo os digo Dentro un poco traeré truquitos Con Lion Si os ocurre alguno Chicos Ponedme en los comentarios Vale Me han dicho Que intente hacer combos Con Lion y Jackal Con Lion y Fuce Vale Y hemos estado haciendo alguna prueba Y funciona también Con lo cual Si se os ocurre algún Algún truco con él Pues Decídmelo Para que lo prueben Porque también quiero traer Truquitos con Bueno Más que truquitos Quiero traer Como Como mitos ¿No? De finca Como por ejemplo Finca levanta a alguien Que está metido en un cepo Finca levanta a alguien Que ha caído por un GU Cositas así chicos Quiero intentar traer Eh Me van a matar Sí No Sí No 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 Ah Era mentira Así que nada chicos Espero que os haya molado mucho el vídeo Vamos a acabar aquí de De rescatar al Ren Que le hemos rescatado Y Nos despedimos de aquí Ya os digo Probadlo Está muy guay Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!